En el uso de la palabra, la diputada Silvana Ginocchio. Gracias, señor presidente, por la oportunidad de dar homenaje a Néstor Kirchner, un presidente argentino realmente que mostró ser un líder y un dirigente apasionado por la política y que tenía una enorme sensibilidad por las necesidades para sentirlas y la realidad y trabajar por esas conquistas sociales que fue su lucha. Su asunción a la presidencia sin duda es un hecho que ha tenido una enorme trascendencia histórica no solo para nuestro país sino también para nuestra América Latina porque abrió un nuevo tiempo de recuperación, de desendeudamiento, de crecimiento inclusivo con una mirada puesta en la patria grande. Fue esperanza para muchos de nosotros. Pienso que si las utopías, digamos, están puestas o rigen nuestros ideales y nos están marcando un trayecto a hacer, un hacia dónde dirigirnos, desde este punto de vista no tengo duda a juzgar por las transformaciones que Néstor Kirchner alcanzó por el país y que fueron continuadas por Cristina y hoy por Alberto Fernández, que Néstor Kirchner sintió esas utopías que teníamos en este siglo XXI y las planeó. Su proyecto de gobierno consiguió y avanzó sobre mucho de lo que pensábamos inalcanzable y tenemos, mucho se consiguió. Hay un legado que ha aprendido en el pueblo y que va a continuar estando. El cariño y reconocimiento que se ha visto ayer en las redes y en los múltiples homenajes que se han rendido a lo largo y ancho del país a 10 años de fallecimiento continúa, nos da la pauta que continúa estando presente entre todos quienes lo conocieron, militaron a su lado y todos los jóvenes que acercó a la política con esto de lo que todos quienes me precedieron aluden a esta confianza y credibilidad que dio a la política y cómo ayer lo manifestaron y también todos quienes lo conocimos por su obra. Creo que en esta sesión donde vamos a tratar un presupuesto creo que es un muy justo homenaje a él por cuanto ese legado y ese proyecto de país fundado en la productividad y en el trabajo decente va a estar presente hoy en este recinto. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Ginocchio. Gracias, diputada Ginocchio.